Hola, estamos entrando... Hemos entrado en la Gran Bahía de Brest. Brest es el puerto más grande de la Bretaña Francesa. Al fondo está el más importante yate de Ur. Lo conozco y es bastante dufoso. Ahí está el centro de la ciudad, hay una base de la marina. Hemos venido de ahí, del paso de Lefour. Era bastante... Ya era la primera vez que pasé, pero no ha sido fácil, con la excepción de que se nos soltó la conexión del limón. Justo en el momento cuando más corriente había, pero aún funcionó el automático y encontré rápido el fallo. Una tuerca suelta y se arregló. Y vamos a fondear aquí. Hoy es jueves y... Bueno, hoy es viernes y hasta el martes no vamos a salir porque hay que esperar una mejora del Golfo de Vizcaya. Así, hoy pues a disfrutar de un fondeo que nos de cobijo del Norteeste, que será ahí detrás de esta islita. Y está... pinta muy bien aquí. Mañana un día de Puerto. A ver si compramos un bote que sea de juguetes para poder acercarnos a tierra cuando estamos pondeados. Y un poco de combustible. Una vueltecita por Brest. Porque conozco Puerto, pero no la ciudad. Y el martes... A ver, no, el domingo otro fondeo. Más cerca de la salida. Y martes por Vigo. Este viaje es un trabajo. Y todos los trabajos que hace uno deben ser trabajos agradables como este. Bueno, muy tranquilitos y a cenar como señores. Saludos.